Estamos ya de regreso y en el espacio de Francamente, espacio a cargo de Kenia Velázquez, quien nos encuentra en esta ocasión. Pero déjeme decirle que nos visitan dos jóvenes emprendedores ellos y a su vez impulsores del emprendimiento de otros jóvenes, Alejandra Aguilera y Juan del Cerro, de dos organizaciones que es Social Lab y Disruptivo. Así es. Y ahorita me platican con calma qué es esto y cada cosa. Así es, muchas gracias por tenernos por acá y muchas gracias a toda la gente que nos está viendo. Muchas gracias otra vez por la invitación. En Zona Franca de nuevo, estamos muy contentos de ser también los expositores y el portavoz del emprendimiento social aquí en Guanajuato. Son dos instancias diferentes, pero primero que empezamos con Social Lab. ¿Qué tienes una convocatoria en estos días? Así es. Social Lab es una organización enfocada a detectar y apoyar a la creación de nuevos emprendedores sociales. Lo que nosotros hacemos es, abrimos convocatorias como la que tenemos ahorita, que se llama Ahora es Cuando. ¿Dónde se puede conocer? En la página desafíoahoraescuando.com. Lo que hacemos ahí es que nosotros les planteamos retos a ustedes para que nos propongan sus ideas, para que esas ideas se puedan convertir en empresas sociales. O sea, basta tener una idea, no un modelo de negocio. Exactamente. Esa es la pregunta clave, porque hay muchas herramientas para emprendedores o personas que ya están desarrollando sus proyectos, pero para quienes solo tenemos una idea, muchas veces hace falta el cómo empezar. Y eso es lo que nosotros damos en Social Lab. Solo te pedimos que tengas una idea, nos las propongas y a partir de ahí vamos a trabajar. ¿Cómo discriminas si una idea es buena, es mala, puede crecer, es funcional, es imaginativa? Nosotros lo que hacemos es que creamos una red de mentores que van a acompañar a los emprendedores que suben sus ideas. Entonces vamos a trabajar en tres etapas. Primero, subes tu idea en la misma página con estos mentores. ¿Qué tan estructurada? ¿Tienes que darle de alguna forma? Te pedimos mil caracteres, es lo único que te pedimos. O sea, puedes tener ya la idea muy armada y ponernos ahí cuánto va a costar el producto, dónde la vas a vender, o puedes simplemente escribir tu idea allá. ¿Tiene que ser un tema económico? ¿Puede ser de otro tipo? ¿Puede ser, por ejemplo, muy social? De hecho, tienen que ser emprendimientos sociales. Nosotros proponemos diferentes problemáticas, diferentes temáticas. Ahorita estamos buscando proyectos que tengan enfoque en salud y desarrollo urbano. Entonces, como les decía, subes tu idea, interactúas con los mentores y a partir de ahí entras en una dinámica en la que vas a ir mejorando y robusteciendo tu idea. Entonces no pasa nada que al principio no tengas todavía un modelo. Que esté muy loco, digamos. Exactamente. Que se puede ir depurando. Y luego, ¿a dónde te conduce esto? ¿Discriminas en algún momento? ¿Escoges algunas? Sí, nosotros tenemos una serie de criterios que están establecidos en las bases, en la página. Y con eso los mentores van a seleccionar las 30 mejores ideas. A estas ideas sí ya les vamos a dar algunas herramientas de negocio para que creen su modelo, para que salgan al mercado, para que salgan a la calle y conozcan su mercado. ¿Recursos, financiamiento? En esta etapa no. En esta etapa solamente es, la etapa de co-creación solamente es trabajo, lo que les vamos a pedir. No tienen que crear el producto, solamente ir y platicar la idea con otras personas. Nos van a traer los resultados de esa interacción, ¿no? La gente le gustó o no le gustó. A partir de lo que no le gustó, hice estos cambios. ¿Es algún tipo de mediciones con grupos de enfoque o contrastes? No, es muy sencillo. No les pedimos que hagan una gran encuesta, simplemente que tengan una o dos entrevistas. Al final del día seguimos en una etapa de idea. Que nos hagan un modelo de negocio Canvas, que es esta nueva herramienta de emprendimiento, que no es un plan de negocio de 30 cuartillas, sino en una sola página. Tú puedes plantear todo tu negocio. Nosotros te vamos a enseñar a hacerlo. Y al final, los emprendedores nos entregan esta información y con esto nosotros seleccionamos a los 10 mejores. Estos 10 mejores van a presentar en un evento, en la final, digamos, que va a ser en un espacio abierto con más de 150 personas, un jurado de expertos. Y ahí sí vamos a seleccionar a tres ganadores, los que ahora sí se van a llevar hasta 150 mil pesos de capital semilla, van a entrar a un programa de aceleración y así juntos vamos a desarrollar sus proyectos sociales. ¿Quiénes son estos mentores? ¿Cómo los seleccionas? Ahorita tenemos una comunidad de mentores de diferentes ciudades del país. Tenemos mentores de la Ciudad de México, de Querétaro, de Guadalajara, de León. En diferentes ciudades estamos... ¿Gente que da su trabajo voluntariamente? Es voluntario, exacto. Son personas que están de alguna manera involucradas con el ecosistema de emprendimiento social. O sea, es gente que ya emprendió, ya sea que haya fracasado, que haya tenido éxito, es gente que está en universidades, es gente que está en otras organizaciones como Social Lab. Empresarios también. Quieren apoyar el emprendimiento. Tenemos empresarios ahorita, estoy pensando rápidamente. La verdad es que la mezcla es muy grande. Tenemos más de 21 mentores ahorita. Son de la primera etapa, ¿no? Los jurados ya finales, ahí sí son empresarios o personas del gobierno y del sector académico que ya tienen más experiencia. Alejandra, ¿tú cómo participas en esto? Bueno, más que nada nosotros invitamos a Juan. Nosotros siendo Make Sense en Guanajuato. Y también ya teniendo un poquito más de vínculos en invitar o apostar a personas que están dentro del emprendimiento social a venir a Guanajuato a hablar con la gente, ¿no? Sobre, en verdad, cómo podemos construir los ciudadanos una red de emprendedores sociales, cómo las personas se pueden vincular al emprendimiento social, cómo no tenerle miedo, ¿no? A, en verdad, tener estas ideas. Incluso fracasar. Incluso fracasar en el intento, claro. Dame algunas ideas, perdón, o algunos ejemplos, mejor dicho, de emprendimiento social que hayan sido exitosos, Juan. Claro que sí. En otras ciudades del país, en otros países. Me gustaría darte un ejemplo que nosotros creamos en Social Lab, bueno, que ayudamos a crear en Social Lab y un ejemplo mexicano con el que nosotros no tenemos nada que ver. Un ejemplo, por ejemplo, de Social Lab se llama El Gramo. Es una empresa que llega a las tienditas en las comunidades más vulnerables y lo que busca es ofrecer los productos que más se necesitan en estas comunidades a precios más baratos, ¿no? Hoy, si tú vas a una comunidad en condiciones de pobreza, pues las familias tienen muy pocas opciones y, por ende, compran más caro, ¿no? Al final, el día hay como esta dinámica que es el pobre más caro. Entonces, lo que hace El Gramo es que instala unas maquinitas... Porque no pueden comprar por un volumen. Exactamente, porque no pueden comprar más grandes. Hay muchos intermediarios. No hay opciones, ¿no? Entonces, tiene que, ahora sí, que ajustar a lo que hay. Lo que hace El Gramo es que instala unas máquinas dispensadoras, como si fueran de Coca-Cola o de maquinitas. Y lo que hace es que ofrece los productos más básicos, granos como arroz, frijol, lenteja, por otro lado, detergente, jabón, detergente en polvo. Y la gente lo compra a granel. O sea, compra 300 gramos, 400 gramos, 500 gramos. Pero en lugar de que les cobren el empaque, en lugar de que les compren una marca, lo que hace El Gramo es que va a las centrales de abastos, los compra en volumen y se los vende a las familias en un precio más justo. Las familias llevan su propio empaque, entonces no pagan todas estas cosas que no necesitan. Al Gramo empezó... Nosotros somos una organización latinoamericana. Al Gramo empezó en Chile. Hoy ya están en Chile y Colombia. Y acaban de ganar un fondo en Estados Unidos con el cual también van a empezar a trabajar en México. El próximo año, el próximo año empresa en México. Ese es un ejemplo que salió de nuestros desafíos de Social Lab. Ellos solamente tenían la idea y nosotros les dimos el capital y todo el apoyo para que crearan esta empresa. Un ejemplo mexicano, hay varios, la verdad a mí me gustan muchos. Uno creo que bastante fácil de explicar se llama Iluméxico. Iluméxico es una empresa social mexicana que ya tiene varios años trabajando y a lo que se dedica es a llevar electricidad a familias mexicanas que no tienen. Para que nos demos una idea, hay más de 3 millones 600 mil personas en México que no tienen electricidad. Entonces, lo que hacen... En comunidades dispersas, en pequeñas poblaciones. En comunidades rurales, en las periferias de las ciudades. En un lugar rural, en cinco casas, por eso resulta incosteable. Sí, exacto. Entonces, como hasta ahora no hay un servicio que les pueda llegar, lo que se hace es que, por ejemplo, ellos llegan y les venden a las familias paneles solares, pero como las familias no los pueden pagar de lleno y lo México les hace un plan de pagos a un año con el que poco a poco van a ir dando pagos que se ajusten a sus necesidades y con esto van a tener acceso a la electricidad solar. Además, activan a la comunidad porque los mismos miembros de la comunidad se vuelven ingenieros para dar el seguimiento. Se llaman ingenieros comunitarios que van a dar el seguimiento en el mantenimiento a los paneles solares, van a cubrir las dudas de la comunidad y por ende van a ganar un sueldo también. Ellos recuperan su costo y tienen alguna ligera utilidad. Sí, claro. Y lo México, pues, recupera el costo, genera utilidad y por eso se vuelve sustentable. Esa es la gran característica de las empresas sociales. Y resuelven con un problema social. Exactamente. La empresa social, para que nos demos una idea que es un concepto relativamente nuevo, combina las características de las empresas normales que generan utilidad y de las fundaciones o las organizaciones de la sociedad civil que generan impacto. Entonces, están generando impacto resolviendo un problema social pero con un modelo sustentable que genera utilidad. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Ahora, platícame que es disruptivo la otra empresa de la que eres responsable, encargado, creador. Pues, como desde... Antes de empezar Social Lab, de hecho, ya estaba yo metiéndome en temas de emprendimiento social aquí en México. Vi la necesidad, por ejemplo, como dice Ale, de traerlo a todos lados en el país. De eso, de compartir el emprendimiento de que más personas entiendan lo que es emprendimiento social. Es un concepto nuevo y que se inspiren y se motiven a emprender. O sea, no trata de hacerse ricos, de explotar a la gente. Definitivamente no. Yo creo que la mayor... Matar víboros en viernes, como decimos en el año. Tener una cierta responsabilidad. Yo creo que hoy en día cada vez hay más personas que tenemos ganas de crear una diferencia. ¿No? De que tenemos ganas de no conformarnos. Esos son todos iguales. Pues, yo no quiero hablar mal de nadie. Yo creo que también cuando te metes a la política... Hay que meterse a la política. Hay que hacerlo. Es otra vía para generar impacto. Desafortunadamente, la política también ya está como muy complicada. Hay ya muchos intereses. Los candidatos independientes están marcando la diferencia. Pues, yo tengo mucha fe en los candidatos independientes. Les estoy apostando mucho. Tuve la oportunidad de conocer a Pedro Kumamoto hace un par de semanas en Monterrey, en un evento. ¿Tú no eres de aquí? Yo soy del DF. Soy del DF, pero me estoy moviendo por todos lados. El desafío ahora es cuando es en Guadalajara. Es abierto a todo el país. a todo el país. Gente de todo el país puede participar. ¿Y ustedes lo aterrizan aquí en León? Lo queremos aterrizar. Precisamente, vemos la oportunidad de que Guadalajara está... ¿No estás con alguna organización tú? Sí. En la que tú perteneces. Estamos haciendo una ruta emprendedora social de Guanajuato y a la par también promoviendo esto. Nosotros creemos que es interesante traer a Juan y a más promotores del emprendimiento social, sobre todo porque están en Guadalajara. Guadalajara es un espacio, hace un epicentro súper rico. De ahí es Kumamoto también. Y de ahí es Kumamoto, están pasando muchas cosas ahí y está un paso de León. O sea, está un paso de Guanajuato. Hay que hacer que en León pasen cosas también. Exactamente. Que se generen cosas conjuntas. Pensamos que también traerlo, o sea, del DF que están pasando cosas a que pasen cosas en Guadalajara y que estén pasando cosas en León es lo interesante. ¿Te estás reuniendo con gente aquí? Sí, justamente y agregando a lo que dice Ale, la verdad es que ya hay cosas que están sucediendo acá. Yo estoy muy contento porque he ido conociendo lo que pasa en las diferentes ciudades del país ahora. Y por ejemplo, ayer tuvimos una plática en un espacio de Cowork que se llama Victo Stada, que es en la ciudad de León. Y se juntaron, pues ellos, o sea, Ale, representando a Mixens, la gente de Victo Stada y otras personas que ya quieren hacer esta comunidad de emprendedores sociales aquí en León, pues abrieron la convocatoria para que tuviéramos una conversación sobre este tema y llegaron más de 30 personas. Así lo hicimos en dos días, tampoco es que hicimos una gran campaña y en un poquito tiempo nos juntamos en este espacio muy padre, la verdad, que tienen ellos ahí en Victo Stada y tuvimos una conversación muy rica de emprendimiento social. Tanto gente que ya sabe qué es el emprendimiento social y quiere seguir aportando como gente que está apenas aprendiendo lo que es el emprendimiento social y gente que está en otros sectores que le interesa. Quizás no sabe el tema, pero le interesa. a las universidades en Guanajuato, por ejemplo, y al gobierno tratando de establecer centros de innovación muy institucionales, muy pesados y sin la energía que muestran ustedes, por ejemplo, ¿no se podría casar ambas cosas? Claro. Pues de hecho, nosotros ahorita, por ejemplo, estamos promoviendo el desafío de haber escuado mucho en universidades. Hoy vamos a la Ibero de León aquí en la tarde donde hay dos pláticas de más de ciento y pico alumnos. O sea, se están también involucrando las universidades. Aunque conozco poco la verdad de la realidad local, por ejemplo, los que están impulsando el parque de innovación de la Salle también están haciendo un montón de cosas. Se están vinculando mucho con las comunidades de emprendimiento. Entonces, yo creo que es muy importante aclarar que si no juegan todos los actores no se va a generar un ecosistema. Ese es, por ejemplo, el ejemplo que hay en Guadalajara. O sea, universidades, gobierno, comunidades, mismos emprendedores. Ahí nos detenemos tantito del gobierno. ¿No se está poniendo la pila del gobierno? Muchísimo. Este desafío... Más los locales, más el federal, ¿qué sientes? Pues mira, hay diferentes esfuerzos en todo el país. A nivel federal está el INADEM, que tiene muchos fondos para emprendedores sociales y yo podría apostar... Esto es un dato que no... INADEM es el Instituto Nacional del Emprendedor. Con sede en la Ciudad de México, pero que en realidad tiene impacto. Ellos tienen muchos fondos que a veces se pierden porque nosotros mismos los emprendedores no los estamos buscando. Pero, por ejemplo, ahorita en la semana... ¿Y ellos buscan a los emprendedores? Ellos hacen un esfuerzo grande, pero tienen tantos fondos en tantas categorías que es difícil... Yo veo que si no hablo mal de nadie. Se pierde. Yo he tenido hasta ahora muy buena experiencia con el INADEM. Por ejemplo, ahora en la Semana Nacional del Emprendedor va a haber una isla del ecosistema de emprendimiento social que incluye personas de diferentes lados. Por ejemplo, en contraste con los gobiernos locales, la Secretaría de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Jalisco es quien está fomentando y quien está ayudándonos a nosotros, Social Lab, a desarrollar este desafío. Lo estamos haciendo en conjunto Social Lab, la Secretaría de Innovación de Jalisco y Fomento Social de Banamex. Entonces, también es un ejemplo de cómo el sector privado, sector gobierno y organizaciones de la sociedad civil podemos colaborar. Además de que hay muchas universidades, toda esta comunidad de mentores que estamos impulsando. La verdad ahora es cuando es un gran ejemplo de cómo todos los sectores tenemos que colaborar para generar ecosistema. Bueno, pues nos dejas una idea muy, muy clara. Estamos pendientes de la actividad, sobre todo si empiezan a inscribirse algunos leoneses, pues hay que platicar con ellos, ¿no? ¿Cómo les ven esta experiencia, Ale? Sí, pues precisamente queremos que leoneses y guanajuatenses se inscriban, ¿no? Esta es la ventaja de tener aquí a Juan del Cerro. Él viene de paso y jalarlo, ¿no? Aquí a Guanajuato para que no tengamos miedo. Son solamente ideas y de ideas podemos sacar grandes cosas. A mí me encantaría personalmente que salieran las grandes cosas de Guanajuato, de León, de... Que empiecen a moverse cosas, ¿no? Que empiecen a mover las cosas y como dice él, también trabajar en ejemplos como lo que estamos viendo de partes más particulares, privadas, instituciones. Sí estamos todos ligados, nos estamos conociendo. Pero ya no me dices si esto es disruptivo también. No, esto es Social Lab. Esto es Social Lab. Disruptivo lo que hacemos es que somos un medio de difusión de lo que está sucediendo en el ecosistema de emprendimiento. ¿Tienes página web? Tenemos una página que es disruptivo.tv, así la encuentran, es muy sencillo. Y ahí van a encontrar podcasts, blogs, videos, todas las convocatorias que hay en el ecosistema de emprendimiento, eventos, tenemos una agenda cada semana, entrevistamos a muchísimos emprendedores que tienen historias inspiradoras, compartimos todo lo que está sucediendo allá afuera para que ustedes en un solo lugar lo puedan encontrar y puedan participar también porque los emprendedores o la gente que tiene ganas de hacer cosas no sabe por dónde empezar. Disruptivo es un muy buen espacio. Eso frustra muchas vocaciones de pronto. De hecho, yo lo entiendo también. O sea, yo el año pasado, hace un año y medio que dije, me quiero dedicar al emprendimiento social, bueno, poco más de un año y medio, no sabían por dónde empezar y tienes que ir rascándole y encontrando en diferentes lugares. Esa es mi intención con Disruptivo, que todo esté junto. No tiene que ser quien participe en esta convocatoria la de Social Lab profesionista, no hay ningún requerimiento de ese tipo, un chavo. lo único que necesitas tener para participar en Social Lab es más de 18 años, vivir en México, ya seas mexicano o extranjero con residencia aquí y con eso es lo único. No necesitas tener ni carrera, no necesitas tener ya un modelo de negocio, es muy, muy fácil participar. Lo que nosotros queremos es eso, que tanto en Disruptivo como en Social Lab lo que estamos buscando es que todos se involucren en el ecosistema emprendedor, que todos se conviertan en emprendedores sociales porque hay mucha necesidad de proyectos así innovadores que resuelvan los grandes problemas sociales. Pues muchas gracias por compartirnos la información y Alejandra, gracias por invitar a Juan del Cerro aquí a la revista de la UNA. No, hombre, de nada, esperamos nosotros tener a más invitados y también estar haciendo más vinculación y más innovaciones dentro del campo de emprendimiento social aquí en Guanajuato. Yo creo que se está planeando te informo en Guanajuato una secretaría como la de Jalisco de Innovación y Educación Superior está todavía ahí en la proveita. En el tintero. Ah, perfecto. Exactamente, pero el gobernador ha manifestado la intención, ojalá se concreta. Esa es una gran noticia porque de veras que el ejemplo de Guadalajara es que sí se está incentivando mucho. Quisiera antes irnos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Por favor, adelante. Lo pueden hacer en, a mí personalmente me pueden seguir en arroba del cerro Juan en Twitter. Me encanta hablar de emprendimiento social y me encanta conocer sus proyectos, sus ideas, también guiarlos a lugares donde puedan encontrar herramientas para llevar a cabo sus proyectos. En Social Lab acabamos de abrir la red de Social Lab en México, entonces las pueden seguir en arroba social lab mx. La van a encontrar muy nueva porque literal hasta el día de ayer estábamos trabajando en las redes de toda Latinoamérica, pero ahora ya estamos arroba social lab mx y también en Disruptivo que nos encuentran como arroba disruptivo mx en Twitter y en Facebook y ahí podemos seguir la conversación y hablar de emprendimiento social. Ya te estoy siguiendo. Muchas gracias. Es un seguidor. Yo no tengo internet ahorita pero en cuanto tenga compartimos todo esto. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Yo hago una pausa para continuar, vamos a platicar con el regidor por el partido de Encuentro Social aquí en León, Jorge Cabrera, también joven y un partido también muy joven la primera vez que participa en una elección y coloca ya un regidor en el ayuntamiento. Vamos a ver qué se propone hacer en unos momentos. Gracias.